Este es el lugar hermoso, un lindo lugar, un jardín muy bonito acá en Surco, que diga en barranco, muy bonito. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta, miren qué lindo, súper bonito. Oh, qué lindo, miren esas flores, bellísimas, ¿verdad? ¿Verdad? Miren qué lindo. Bueno, ¿por qué les digo? Este es como el paraíso, la naturaleza nos hace estar como en el paraíso. Bienvenidos a The Paradise. ¿Ven qué bello? Beautiful place, acá en barranco. Espero que puedas venir a Perú y puedas conocer estos bellos lugares. ¿Ves? Frente al mar. Bueno, es súper bonito. Te quiero enseñar la playa. Estamos yendo allá al fondo, al fondo, al fondo. Bueno, hemos caminado bastante. Espero poder llegar hasta la plaza principal de barranco.